aquí estoy yo con mi primo mi prima y los dos niños yo estoy sentado aquí atrás en medio de los dos niños y vamos nosotros aquí en la calle principal de las vegas les voy a enseñar yo a ellos la calle principal aquí de las vegas se llama las vegas boulevard o más oculares él no está contento porque se le cayeron sus se le cayeron sus sus peces no sabemos y le damos algo más para que se entretenga ok porque oh y ya está contento con el control de mi garage aunque ya está contento porque no estaba tan contento nuevo mate en piloto carajo y aquí está la calle principal comenzando con este casino del mande light day tú estás ante casena este es el casino mande light day adentro hay una alberca que parece playa hasta tiene arena yo estoy en medio de aquí basen y hay pies y mafales estoy diciendo les estoy explicando todo y también adentro hay un acuario donde se puede ver los peces pero cobran por la entrada y este es acuario środku no y esta es la calle principal vamos a ir nosotros ahorita a un casino que se llama venecian el venecian es donde no cobran por el parqueadero y aquí está la embajada de estados unidos mcdonald esta es la embajada de estados unidos esto es ambasada amerykañska así se conoce a estados unidos por todo el mundo por el mcdonald esta es la embajada de estados unidos todo el mundo tragando hamburguesas y luego apareciendo como hamburguesas de eso estábamos hablando cuánta gente rechoncheta vimos en disneylandia ¿no viste los hamburguesas de disneylandia? miren ustedes aquí hay más hay más hoteles y son casinos como este esta pirámide es el excalibur creo yo no estoy tan enterado de todo esto porque casi nunca vengo a esta calle porque a mí no me interesa nada de lo que hay acá pero como están ellos de visita pues ni modo a fuerzas a huevo tengo que venir pero es padrísimo ver todo esto lo único es que cobran el parqueadero cobran como a veces hasta 30 dólares por parquearse este tienen diferentes son temáticos estos casinos como este con parece como de egipto la pirámide de egipto son casena les estoy diciendo que todos estos son casinos dice mi prima que no tiene que ir a egipto tropicana es un es un casino con el tema como de del caribe hay otro que se llama new york new york y tiene un roller coaster y ahí es donde quiero llevar a mi sobrino adam que esto es tiene un roller coaster y esto le va a gustar a mi sobrino también esto no es eso, eso es largo, es grande, es mucho grande que esto esta súper grande entonces aquí estamos manejando nosotros hasta el hotel y casino benichan el benichan tiene parqueadero gratis nos vamos a parquear y luego caminar que a mí a mi primo le gusta él le gusta en la cerveza modelo nos estamos ya acercando poquito a poquito al hotel y casino benichan hotel y casino porque allá el parqueadero es gratis hay que ser astuto en esta vida cuando ustedes vienen a diferentes lugares tienen que investigar todo porque te pueden cobrar de todo en estos hoteles acá puedes ver que el cuarto está baratísimo a 30 dólares 40 dólares pero luego te cobran el resort y que puede ser 40 50 dólares y los taxis y todo te va a salir muy caro es mejor no quedarse en un lugar donde hay casino ok es mejor quedarse en un hotel regular bueno pues nos estamos acercando a diferente este este es el hotel parís parís que tiene la torre de a a a ifla y creo que se dice comenten ustedes comenten todos powiedz halinka comenten comenten todos tienen que comentar aquí aquí está el parís y aquí está aquí está todo el mundo quiere que tú vayas a tragar y no todo les voy a mostrar a ellos ahí está el parís y obviamente todo el mundo quiere que tú vayas a tragar por eso están sacando diferentes fotos de diferentes restaurantes sabes cuál es el mejor restaurante tu casa en tu propia casa cuando tú te cocinas y sabes que es lo que estás inyectando y hoy vamos a hacer nosotros una sopa de pollo caldo de pollo y también crepas